Amigos, bienvenidos a este canal Brita Félix, está con ustedes para dar continuidad a un tema muy preocupante sobre el sector maquiteria Villaduarte ubicado en Santo Domingo Este. Me preocupa mucho unas varias muertes de tres niños, el cual el Ministerio de Salud Pública hace dos o tres días confirmó que la muerte de estos tres niños no se debió a causa de dengue. Me preocupa mucho porque de manera particular, hace un par de años atrás había hecho la denuncia a través de un reportaje donde el cual se presenta las condiciones de vida en las que viven parte de los ciudadanos en ese sector. Fíjense, maquiteria Villaduarte es un sector conformado por varios barrios pequeños. Entre ellos está la Francia, maquiteria, entre otros. Entonces, vamos a hablar del caso de las cuevas. Así mismo como lo escuchan, cuevas. Hay algunas cuevas, particularmente en maquiteria. Conozco tres cuevas donde habitan decenas de familias. Tienen años viviendo allí, más de 50 años viviendo allí. ¿Qué está sucediendo? Recientemente, como les comenté al inicio de este video, el Ministerio de Salud Pública ha descartado que la muerte de estos tres infantes haya sido a causa del dengue. Sin embargo, en el comunicado de prensa que se compartió en la prensa local, se ha dicho lo siguiente y quiero analizarlo con ustedes. Bien, vamos a ver lo siguiente, señores. Miren, ese comunicado dice que el Ministerio de Salud Pública asegura, mediante un comunicado, que las muertes de tres niños menores en maquiteria Villaduarte no se produjeron a causa del dengue. Bien, esa es la primera parte de la información. Sin embargo, en el segundo punto dice que un equipo especializado realizó el levantamiento en la zona para evaluar la situación y determinar las causas de los fallecimientos que se produjeron. Bien, por diferentes razones afirmó el comunicado. Vamos a ver esas diferentes razones. Salud Pública afirmó que en el caso de la niña de un año y siete meses, un año y siete meses, menos de dos años tenía esa niña, La causa de la muerte de esta bebé se trató por una enfermedad llamada meningocosemia, por lo que recibió quimioprofilaxis. Según lo que busqué en la página web, esta enfermedad, meningocosemia, es una afección de la piel. ¿Qué es lo que la causa? O sea, puede ser varias vertientes, como bacterias producidas por la misma humedad. Voy a hacer un hincapié en esta información. Hace años atrás, se realizó un reportaje de mi persona en un recorrido que hice con uno de los residentes que todavía vive allá en Maquitería, Villaduarte. Le dicen Papo Polita. Las condiciones en las que viven esas personas, señores, miren, ustedes no se imaginan, eso es para animales, con todo respeto, las personas que conozco en Maquitería. Deben morir niños envejecientes, estar todo el tiempo con irritaciones en la piel y que tengan entonces que tener la atención de salud pública para determinar que el primer caso que tenemos registrado de una niña de un año y siete meses haya causado la muerte a través de una enfermedad llamada meningocosemia, descartando pues que no ha sido por la causa de dengue. Escuchen. En esa ocasión, se le hizo un llamado, en ese entonces, hace años atrás, tanto al gobierno central, al gobierno local, al Ministerio de Salud Pública, que hicieran una intervención urgente en la parte de la cueva de la calle segunda y dos cuevas que hay en la calle primera. ¿De acuerdo? ¿Cuál fue el resultado? Ninguno. Caso omiso, se publicó en diferentes medios, sin embargo, no tuvimos ningún resultado positivo. Vamos a dar continuidad al caso, señores. Asimismo, con relación a este tema, hubo una niña de nueve años que también falleció mientras era trasladada a un centro privado, añadiendo que la causa de su muerte aún no se ha determinado y que se esperaba los resultados de la autopsia. Todavía no se tiene un informe final sobre la muerte de ella. Mientras, Salud Pública afirma que el equipo que se trasladó a la zona determinó que el agua cloacal presente de un desagüe, que no es un desagüe, son varios, no es reservorio natural para el Aedes aegyptis. Oigan, es contradictorio porque se supone que el mosquito que produce el dengue puede producir sus huevos en cualquier depósito de agua y eso es lo que más hay en los huecos que conforman la estructura de las cuevas. Yo no estoy loca. Estoy hablando con fundamento y eso usted va, hace un levantamiento, lo observa y usted desde que entra se siente la humedad. Ya lamentablemente esas personas que viven allí se han adecuado, se han acostumbrado a esa vida, pero una persona que no está acostumbrada no lo soporta. Sin embargo, hasta taller de evanistería existen de manera activa, operando en una de las cuevas, en la calle Segunda, respaldo con la esquina 5 que conecta con la avenida 25 de febrero. Vamos a continuar analizando el tema. Sin embargo, indican que se identificó la necesidad de que la alcaldía, oigan, la necesidad haciendo un llamado de que la alcaldía, la Corporación de Productos y Alcantarillados de Santo Domingo, atiendan la situación de higiene en la zona. Pero no es la primera vez. No es la primera vez. Sin embargo, yo no he visto ningún resultado de las autoridades. Por eso hacemos un llamado directamente al alcalde, el pastor Dio Astacio, para que intervengan de manera definitiva en estas zonas. Ya estamos hablando de tres niños, tres niños que han muerto, y se descartó que haya sido por causa de dengue. Ustedes van a ver y van a evaluar y van a afirmar que toda la observación que hizo Salud Pública es verídica. Y entonces, ¿qué procede? Actuar. Hay que sacar a esas personas de ahí, hacer un levantamiento, y si ellos pueden pagar un plan de vivienda digno que realmente los represente, pues destinar un presupuesto para eso. Para eso pagamos impuestos los dominicanos. Debe de haber una solución permanente para un asunto de salud pública. No puede un niño morir en una condición que todavía no se sabe exactamente el diagnóstico de su muerte. Vamos a terminar con el análisis de la información, y es que son numerosas las causas por las que la salud de los maquiterianos residentes en las cuevas es afectada por la humedad y la falta de un sistema de almacenamiento de aguas residuales. Entonces, realmente, Papo Colita, en ese entonces, que había hecho recorrido conmigo, había solicitado por años al Ayuntamiento de Santo Domingo Este en la gestión de Juan de los Santos y también en la gestión de Alfredo Martínez, alias El Cañero. Así que, hacemos un llamado directamente al Pastor Dio Astacio para que intervengan de manera urgente a las cuevas de Maquiteria Villa Duarte y de todas las familias que viven allí para que estos casos no vuelvan a suceder. Lamentablemente, pedimos por esta vía, nos unimos al dolor de las personas que perdieron a sus bebés, a sus hijos. Y si tienen casos actuales de personas que estén pasando problemas de la piel o problemas respiratorios por el asunto de la misma humedad de estas cuevas, pues déjenos saber en la caja de comentarios, hagan su denuncia pertinente, acérquense al Ministerio de Salud Pública. Estamos aquí para apoyarlos. Tienen a una facilitadora en los medios de comunicación que siempre está para apoyarlos. Brita Félix se despide de ustedes para dar continuidad a otros contenidos de interés. Nos vemos en una próxima entrega.